¡Oye! Está rica. ¿Quién se apaga la mierda? Se apaga la mierda. ¿Quién se apaga la mierda? He visto que si apaga la mierda. No, pestaña. ¿Por qué no? Sí. No, tú no eres. Tienes con mis manos. Tienes con mis manos. ¿Era mentira? Tienes con mis manos. No, no. ¿Dónde está? Mira, ¿cómo se siente? ¿Ves? Ahí está. Mira, ¿qué está? Ya va. La calientación cuando lo hace. ¿Ves? 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 Lo hace. ¿Ves? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!